Es buenísima, Manuel Es el primer disco Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado mi reloj Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saberte en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Ponen norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al pan Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas Ni la luna bella Desdiabladamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Me gusta oír tus pasos En zapatos de tacón Y subir corriendo a la escalera Cuando vuelves a las dos Me gusta verme concentrar Percibiendo por la casa Estamos casas tan desesperada Como grano carratón Te necesito más que al aire Más que al agua Y a la vida Más que al sol de cada día Necesito tu calor No se asoman las estrellas Ni la luna bella Despiadadamente bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Más que al sol de cada día Más que al sol de cada día